Me has dado un cantico nuevo Un canto de agradecimiento Tengo gozo, tengo vida Jesús eres mi alegría Sin ti, sin tu amor no valdría La pena vivir Aunque el mundo diga que no vives Y aunque otros digan que no existes La realidad es que llenas mi vida Sin ti no sé lo que sería Sin ti no sé dónde estaría Por eso vengo a cantarte a ti Me has dado un cantico nuevo Un canto de agradecimiento Tengo gozo, tengo vida Jesús eres mi alegría Sin ti, sin tu amor no valdría La pena vivir Aunque el mundo diga que no vives Y aunque otros digan que no existes La realidad es que llenas mi vida Sin ti no sé lo que sería Sin ti no sé dónde estaría Por eso vengo a cantarte a ti Me has dado un cantico nuevo Un canto de agradecimiento Tengo gozo, tengo vida Jesús eres mi alegría Sin ti, sin tu amor no valdría La pena vivir Me has dado un cantico nuevo Me has dado un cantico nuevo Me has dado un cantico nuevo Un canto de agradecimiento Me has dado un cantico nuevo Tengo gozo, tengo vida Jesús eres mi alegría Sin ti, sin tu amor no valdría La pena vivir Cada día voy a vivir Amándote a ti La razón de mi existir Solo se encuentra en ti Me has dado un cantico nuevo Un canto de agradecimiento Tengo gozo, tengo vida Jesús eres mi alegría Sin ti, sin tu amor no valdría La pena vivir Tengo gozo, tengo vida Jesús eres mi alegría Sin ti, sin tu amor no valdría